Periodistas y miembros del movimiento campesino denunciaron ataques y detenciones por parte de agentes policiales durante este fin de semana cuando se disponían a participar en actividades que realizó la coalición nacional en varios puntos del país. Y ocurre pues que en uno de los tantos tranques o retenes policiales se comportaron malcriados, violentos y al ver pues que estábamos con este equipo tomando imágenes para compartírselas justamente a todos ustedes e informar a la población, vino el que estaba a cargo de ese reten, dio la orden de que me quitaran mi herramienta de trabajo. Entonces con sus fusiles comenzaron a intimidarme y a perseguirme que les entregara el teléfono que incluso me lo dañaron, quedó totalmente inservible el display y como ustedes saben como está la situación yo traté de proteger el equipo, entonces ellos arrebatándome, golpeándome, empujándome, pateando para que les entregara mi herramienta de trabajo hasta con las ACA y resulta pues que como no les entregara el teléfono, me terminaron haciendo una llave. Al presentarme al lugar, en entrar un oficial, como yo entré a pie, el oficial dijo, ahí va el gritón, ahí va el que hace el escándalo, dice. Yo no le puse mente, me metí para adentro. Al finalizar el evento, en aguja de salida del hotel, él me pregunta por mi cédula, pero yo no la porto, entonces le digo yo, te puedo dar mi nombre, le digo, pero él me dice que mi palabra no vale, entonces yo me molesto bastante y él me pide pues que me baje del vehículo. Creo que la represión cada vez va a ir aumentando y que los nicaragüenses tenemos que estar unidos para poder resistir, verdad, a esta represalia, que lo único que quiere es callarnos y que no nos sigamos moviendo. Por su parte, la CPDH recepcionó la denuncia y condenó los hechos. Según la norma, la supranorma, debe actuar, todas sus actuaciones deben de ser respetando la integridad física, la dignidad de los ciudadanos. Y el tratamiento dado a todos estos ciudadanos es indigno, sobre todo al periodista que ustedes mencionan, que fue sometido mediante la fuerza solo por estar tomando imágenes, derechos que deberían estar siendo tutelados por las autoridades. Pues lamentablemente está pasando más de lo mismo, más abuso. Noticias 12, Darlen Tellez.